El Arte de Leer presenta Escritoras Destacadas Un recorrido por la literatura de cada país Hoy presentamos Haití En esta decimotercera entrega disfrutaremos del legado de Ida Fawbert Gertrude Florentine Felicity Ida Salomon más conocida como Ida Fawbert fue una talentosa poetisa haitiana de talla internacional Nacida en Puerto Príncipe Haití el 14 de febrero de 1882 fue la hija del expresidente Lyses Salomon Luego de cumplir su mandato Salomon reformó la constitución para ser reelegido por un periodo de 7 años Pero Puerto Príncipe se rebeló y luego de muchos intentos sofocados por el gobierno dio un golpe de estado certero que terminó obligando en 1888 a toda la familia a exiliarse a París El francés Philippe Le Reich fue su primer esposo con quien concibió a su hija Jacqueline quien falleció poco tiempo después En 1903 regresó a Puerto Príncipe donde contrajo segundas nupcias con André Fawbert y nació en 1906 su hijo varón Raúl Estuvo vinculada con movimientos feministas y artísticos adquiriendo brillo propio como parte de la primera generación de poetisas haitianas En 1956 Aida fue distinguida por el gobierno francés con la prestigiosa condición de caballero de la Orden de Honor y Mérito Finalmente falleció en 1969 Actualmente muchos de los descendientes de la familia Salomon Fawbert viven en Francia incluyendo Jean Fawbert hijo de Raúl Fawbert y nieto de Aida quien ha realizado varios estudios sobre la historia de su legendaria familia La obra de Aida está compuesta de Corazón en las Islas de 1939 Bajo el Sol del Caribe Historias de Haití y Otros Lugares de 1959 Antología Secreta Corazón de las Islas Bajo el Sol Caribeño y Fotos de 2007 entre otros Su obra es reconocida entre los autores más importantes de Haití René Brenda Larrier cita a Aida como una de las poetas más visibles de Haití ya que en 1912 sus poemas inaugurales formaron parte de la revista Haití Literatura y Ciencia revista literaria de gran impacto en la sociedad haitiana del siglo XIX Alucinación a la señora A.N. Mirando la habitación oscura que no iluminan ya sus grandes ojos creí ver los reflejos sedosos de su cabellera sombría volví a ver la línea pura de su perfil maravilloso mirando la habitación oscura que no iluminan ya sus grandes ojos más fue un sueño esta aventura pues viaja usted bajo otros cielos y mi corazón triste de la dios siente crecer el dolor que oprime mirando la habitación oscura Rondel a la señora R.G. Con sus ojos hechiceros cuya sombría belleza nos asedia usted tiene la gracia atrayente del más encantador cazador de pájaros usted se parece a las bellas flores de países azules en los que todo embruja con sus ojos hechiceros cuya sombría belleza nos asedia para calmar todos los dolores su voz se hace caricia y la cree en compasiva cuando causa usted tantos males con sus ojos hechiceros Rondel la frente oculta en tus rodillas solloce toda mi pena oscurecía alrededor y la noche olía a verbena mi corazón latía con golpes tristes comprendiendo su ternura habana la frente oculta en tus rodillas solloce toda mi pena me decías palabras muy suaves que yo apenas oía reviviendo la hora lejana de mis ansias descabelladas la frente oculta en tus rodillas traducción de Guadalupe Bento Martínez a partir de los textos de Aida Faubert aparecidos en Antología Secreta Corazón de las Islas Bajo el Sol Caribeño y Fotos de 2007 Aida Faubert predecesora de la Cultura Literaria Haitiana seguinos en Facebook como arroba profejuance en Instagram como arroba el arte de leer 2020 y en YouTube como el arte de leer nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!